Muy buenas a todos, ¿qué tal va todo por ahí? Y con este pequeño vídeo vamos a hacer un pequeño matiz al vídeo que se publicó ayer. Para los que no hayáis visto los vídeos anteriores, os dejaré aquí abajo en los comentarios los dos enlaces. En primer lugar el vídeo de ayer y en segundo lugar el vídeo de la reparación que hizo Paco. Mejor que escuchemos de la propia voz de Paco las aclaraciones. Golpes no, me hice la llave para poderlo aflojar y no apretarlo tanto. ¿Para qué te piensas que me hice la llave aquella para poderlo aflojar? Y esta era la pequeña aclaración que quería hacer del vídeo anterior. Me tuve que hacer este utillaje para poder aflojar el tucho, porque con los golpes no podía aflojarlo, Carlos. Por eso tuve que hacer este utillaje que se llama llave, pero si no, no entra la llave, ¿vale? Ya solo nos queda darle las gracias a Paco por la aclaración y si te gusta el contenido de este canal, suscríbete y activa la campanilla, porque hay mucho contenido aún por llegar. Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.